Móvil de emergencias Anoche el conductor de un vehículo atropelló varios motociclistas en Comayagüela y rápidamente se dio a la fuga. Todo inició en la Cuarta Avenida, cuando una pareja fue impactada por el conductor del carro tipo turismo. Los heridos fueron identificados como Camilo Josuel Lezama Cortés, de 43 años, y quien le acompañaba en la motocicleta Rosa Carolina Vallejo, de 23 años. En el potente impacto, los ahora afectados salieron expulsados sobre el pavimento. Ambos resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo, la fémina con su rostro ensangrentado y el motociclista con aparente fractura en la pierna. Mientras que los ocupantes del vehículo tipo turismo, según testigos, rápidamente se dieron a la fuga. La policía informó que en su escapada, el conductor avanzó tramos en contravía y lamentablemente fue a impactar contra otro motociclista. El segundo percance lo provocó en la primera avenida de Comayagüela. Aquí resultó herido el motociclista Iván Rodríguez Morán, de 27 años. Se conoció que el afectado labora como mesero en una reconocida cadena de restaurantes en la capital, dejando daños y dolor a su paso. El conductor del vehículo participante logró burlar el monitoreo de cámaras del 911 y simplemente desapareció. Personas que presenciaron los hechos lamentaban lo ocurrido. Los heridos fueron movilizados en ambulancias al hospital Escuela y Seguro Social, respectivamente. Anoche la Policía Nacional reportó varias detenciones en Comayagüela, mediante patrullajes móviles y en atención a la denuncia. Los agentes registraron capturas, por faltas la mayoría. Además, se trabaja mediante una coordinación con el 911 para la pronta ubicación de los objetivos. Desde el pasado viernes se ha comenzado con fuertes aturaciones en barrios y colonias de Comayagüela. La zona de responsabilidad de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 2, ubicada en el barrio Belén, ha iniciado un trabajo estratégico. Durante el fin de semana, varios jóvenes continuaban siendo requeridos por los miembros de la institución policial para efectos de investigación. Anoche en el hospital Escuela se reportó la muerte de un hombre que sufrió una caída en la zona sur. El fallecido fue identificado como José Claudio Elvir, de 68 años, originario de Pespire, Choluteca. El reporte de las autoridades indica que el hombre sufrió una caída y en estado delicado fue movilizado de la zona sur al hospital Escuela. Lamentablemente ayer, en el principal centro asistencial capitalino, el personal médico reportó su fallecimiento. El cadáver fue llevado a la morgue del Ministerio Público, donde familiares horas más tarde reclamaron el cuerpo. Ayer, la Policía Militar del Orden Público realizó varios allanamientos en el sector del Parque El Obelisco, en Comayagüela. Los uniformados, con una orden judicial en mano, ingresaron a un establecimiento y unos apartamentos en busca de supuesta droga. Se informó que la operación fue extendida luego que un sospechoso fue arrestado en el lugar, con unos 360 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana. El capturado fue identificado como Teddy Giovanni Andino, de 45 años, originario y residente en el barrio La Bolsa de esta capital. En la operación participaron varios equipos, pertenecientes al Cuarto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, con el apoyo del Batallón Canino. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Reudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de Emergencias Móvil de Emergencias